Insalada es un plato muy fácil de hacer. Se necesita lechugas, tomates, aguacates, pepinos, zanahorias y aderezo. Primero se corta todo menos el aderezo. Se cambia los ingredientes en un grande plato. Se sirve con aderezo. Galletas con chipas de chocolate son muy deliciosos. Para hacerlas se necesita una taza de azúcar, una taza de azúcar marrón, dos huevos, dos chistarritas de vanilla. Una taza de bicarbonato de sodio, dos chistarritas de agua caliente y dos tazas de chipas de chocolates. Se cambia la mantequilla, azúcar y azúcar marrón en un tazón grande. Se mezclan los ingredientes. Se agrega los huevos y la vanilla gradualmente a la azúcar y mantequilla. Luego se disuelve el bicarbonato de sodio en el agua caliente. Se agrega los otros ingredientes. Posteriormente se agrega la harina y las chipas de chocolate. Se rola la masa como una pelota. Se repite hasta terminar. Se pone en el horno por 10 minutos. Yo recomiendo más chipas de chocolate por galletas más dulces. Finalmente se come y se disfruta. También me gusta beber agua o limonada con estos platos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!